Histórico, mea culpa del Papa. Después de escuchar los testimonios de víctimas de abusos sexuales sobre parte del clero, se ha rodeado de obispos y cardenales para rezar. Así terminan las jornadas de trabajo de esta histórica cumbre en el Vaticano. Todavía falta por escuchar sus conclusiones y conocer cuáles son las medidas concretas que adoptará la Iglesia para castigar a los pederastas. Antonio Pelayo. Un acto penitencial ha clausurado los trabajos de este encuentro vaticano durante el cual el cardenal español Blázquez ha propuesto a los obispos del mundo que hagan un examen de conciencia. También se ha escuchado el impresionante testimonio de un joven latinoamericano víctima de los abusos sexuales. Por primera vez la Iglesia reconoce ante el mundo sus fallos y pide perdón. Y así la Iglesia entona, el mea culpa. Debemos decir como el filho pródigo, padre o pecado. Examen de conciencia durante el acto penitencial en el que el Papa Francisco ha reconocido que deben asumir responsabilidades. Debemos examinar dónde se renden necesarias acciones concretas para la Iglesia local, para los miembros de la Conferencia Episcopal, para nosotros mismos. Por primera vez aquí las víctimas han sido escuchadas. Si ustedes están en contra de los abusadores y de los encubridores, estamos exactamente del mismo lado. Por primera vez aquí la jerarquía católica ha admitido que los casos de abusos fueron ignorados. Hay una clara evidencia de que los archivos han sido manipulados, que no incluyeron todas las pruebas que debería haber en ellos. Es la confesión del Cardenal y Arzobispo de Múnich. Consejero directo del Papa propone liquidar el secreto pontificio, que las víctimas puedan acusar a sus abusadores con total libertad. Y esa es precisamente una de las decisiones que se espera que exponga el Papa durante la misa que cierre esta cumbre mañana. Una esperanza para las víctimas de pederastia que siguen clamando con fuerza. ¡No más abusos! Justicia contra los abusos de la Iglesia.